Amigos, ¿qué pensarían ustedes si fuera legal hacer el amor en el coche? Pues esto y más en su cápsula diaria. El distrito de Barra al Este de la ciudad de Italia de Nápoles ha oficializado el sexo en el coche tras aprobar un plan para crear un estacionamiento de automóviles en los que se pueda hacer el amor de forma segura y que se llamará Love Parking. Confirmó hoy AF la presidenta de Barra, Ana Cozzino. Dicho lugar consistirá en un área de estacionamiento de pago para las parejas que buscan un espacio de intimidad en el automóvil. Esta idea de legalizar el hacer el amor en el coche nació debido a la criminalidad organizada y a la delincuencia. ¿Cómo la ven? Y siguiendo con más información, el Ministerio Nipón de Transportes desarrollará cápsulas salvavidas que permiten sobrevivir en su interior durante días en caso de tsunami con la intención de instalarlas en escuelas o residencias de ancianos. Informó hoy la cadena NHK. El ministerio precisó que las cápsulas serán lo suficientemente resistentes como para soportar el impacto de los escombros que se puedan producir tras el paso de la masa de agua. Este arca de NOE, como lo describe la empresa creadora del producto, está diseñada para soportar terremotos, huracanes, tsunamis, ya que también flota en el agua. Y por último, les platico que la estrella de pop, Katy Perry, llegó ayer a un centro comercial de California para la presentación de su nueva colección de pestañas postizas que resalta su mirada gris azulada. Pocas horas antes, Katy había decidido compartir con sus seguidores en Twitter su entusiasmo ante su nuevo proyecto, los diseños de la artista californiana de 27 años ya se pueden comprar en la página web de la famosa cadena de perfumerías Ulta, cuyo portavoz aseguró en un comunicado que la colección refleja el estilo personal de la extravagante estrella. Yo también quiero una de sus pestañas. Esto fue todo por hoy, no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube. Yo los espero en la próxima cápsula diaria de CanalSonora.com ¡Gracias!